Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo un video más de haul. Este es el haul de septiembre y de verdad que es muy muy cortico, no he comprado casi nada. Y bueno, si me ven en un sitio diferente, es el mismo, es mi mismo cuarto. Lo que pasa es que aún estoy en remodelación, falta un mueble y no he podido acomodarme bien en mi propio cuarto para grabar. Así que bueno, vamos a empezar rapidito con las compras de este mes. Bueno, básicamente lo único que compré fue en Traki y el resto fueron regalos que me dieron. Pero bueno, vamos a empezar con lo más bello que encontré de Traki y aproveché que todavía seguía el 30% de descuento. Y conseguí este collar de aquí, que díganme que no está precioso. Es un cuellito, un cuellito súper, súper, súper bonito. En color rosado, es de metal. Me costó 200 bolívares menos el 30% de descuento. Pero lo único mal es que ya se me dañó el ganchito. Pero de verdad que me pareció que era súper bonito. Y yo siempre estaba buscando un cuellito de tela y nunca encontraba algo que me gustara. Así que para mí esta opción estuvo genial porque es de vidrio. Es de metal y súper bonito y súper vintage. De ropa, en Traki también compré este pantalón que ven aquí. Que es un azul rey, ¿se puede decir azul rey? Y me encanta porque es tubito, es todo tubito. Y es de esa tela que es como stretch. Ya pronto me lo van a ver. Este me costó 200 bolívares también. También encontré un cardigan que me encantó. Porque es así como que quiero llevar algo que me cubra pero que sea fresquito. Y esta era la tela ideal, es de esta tela que es medio transparente. Y es morado, precioso. Me queda un poquito grande pero no importa, a mí me encanta. Es moradito así. Y este sí no me acuerdo cuánto me costó. Déjame buscar el ticket y lo dejo siempre, como siempre, en el blog. Cuando haga el post de este haul. Y también compré esta camisa que es súper extraña. Era la única que había y extrañamente me quedó y era talla M. Y bueno, es una camisa que tenía como unas lentejuelitas y eso. Ya la van a ver cuando me las pruebe. Y esta creo que me costó 100, 250. Menos el descuento. No sé, tengo que buscar el ticket definitivamente. Mi mamá fue a Tracky sin mí y por mala suerte se llevó una lícara. Bueno, es como un pantalón lícara que yo tenía una en color marrón. Ella se compró una en color azul y una marrón y el azul no le quedó. Así que me lo tuvo que dar a mí porque a mí se me quedó. Y es de estos que es talle alto. También mi mamá estuvo como afanada comprándome pantalones. Y me compró dos pantalones de vestir. Este primero de acá que es azul marino también es talle alto. Y este de acá que es negro y es una tela un poco más fresquita. Y tiene como un brochecito aquí. Enfócame cámara. La otra falda que me compré la tengo puesta así que la verán directamente. Es una falda beige de tubo súper hermosa y es como acolchadita y me encanta. Mi cara es aquí, hola. Gracias. Y bueno, por último Fabiana llegó de viaje. Ella estaba por las Francias y me trajo mis regalitos de cumpleaños. Gracias Fabi, como siempre, tan hermosa. Y bueno, me trajo estas tres sombras. Casi se me cae una. Estas tres sombras de Maybelline. Esta de aquí es como una edición especial. My shadow. Una verde, una morada y una azul. La verde es la 719. Esta es la verde que es como una verde lima con destellos dorados y verdes al mismo tiempo. Esta es la azul, la 637. Yo jamás había visto estas sombras. Pero están súper hermosas y son los colores que me encantan para las sombras. Que es este de acá. Y esta de aquí que es la morada, que es la 00A, 004A. Este en una omenglatura diferente. Que es este morado. Es el que yo amo el morado. Que me encanta. Todas son satinadas. El morado siempre son los que menos pigmentan. Pero bueno. Y también me regaló esta sombra en mousse de aquí. Que es de la marca Perfect Makeup y sombra en mousse. Sombra de ojos en mousse. Ay, concha. Casi me mancho la pierna. Ok, gracias. Y es un negro con destellos plateados. No la he podido usar, pero es súper, súper cremosa. Esta de aquí. Súper cremosa. Se parece a la sombra negro de Balmy, pero hecha mousse tal cual. Y bueno, nada chicas. Este fue todo el video. Espero que les haya gustado. Si tienen alguna de estas cosas, me lo pueden comentar aquí abajo en la caja de información. En la caja de... no. En la caja de comentarios. Y en la caja de información les dejo el link a mi Facebook, a mi Twitter y en el blog. Van a poder encontrar fotos y los precios. Que siempre se me olvidan casi siempre los precios. Les mando un beso gigante. Espero que les gusten los cambios que van a venir próximamente en el canal. Y nos vemos en un próximo video. Chao.